Eh, papá, ¿dónde queda ese tal pichón? Y bueno, vamos, le preguntamos aquí a los changueríos, ¿dónde queda ese pichón? Vengo de Villa María. Allá hay que otro de lo de ese. Vamos a verlo porque quiero... ¿Qué está haciendo ahora, chau? A ver, veamos, ¿dónde está el pichón? ¡Pichón! Eh, hurra, ¿qué le escuchaba la Barbie Tucumana? ¡Parte Barbie, parece la novia de Chucky! Eh, ¿qué decís vos, cuatro ojos culiados? Eh, vos, ¿ustedes, changueríos? Eh, ¿qué flachas con los cuatro ojos, chango? Estás hecho una pichoncita, ¿no? Yo busco a pichón, ¿dónde está pichón? Eh, ¿qué están chuchados, Barbie Tucumana, no? Eh, vos, cuatro ojos, ¿qué te es el canchero? Mira, pues, ese abuelo anda con todos los changuitos ahí, ¿no? ¿Hay que ir a buscar a pichón? Eh, pichón, chamalo. Oye, este inca pichón, ¿no? Eh, flaco culiado, ¿eh? ¡Sin tu viejo zapatillo! Eh, una serie con la Bermuda, ¿no? Ya canta con la Bermuda, pichón. Eh, eh, sí, no, para la buchuquina. ¿Qué no conoces, ni una feria? Eh, ¿qué se hacen a bus ustedes con la Barbie Tucumana, no? No sé, canse, ¿no? Eh, vos, ¿qué te estás robando? ¿Un paquete? ¿Un paquete de vela? Un paquete de azúcar. Eh, pichón, no puede ser tan ortiva, pichón. No sé qué onda vos con esa empleada, ¿no? Eh, ¿qué hay otro kiosk por aquí? Vamos, vamos, la nena, que sea. Julián, pichón, no soy Julián. Chau, pichón. Chau, pichón. Chau, pichón.